Bueno, pues volvemos para dar uno de los más importantes, más bonitos que creo que tenemos el día de hoy. Pedro, creo que estás conmigo en eso. Fanatic contra los chicos de Gambit. Con ganas de ver al Imperio Británico ganando a los rusos, la verdad. Me hace gracia el gráfico este que nos han puesto que están como separados, ¿no? Hay una línea ahí. Claro, los europeos y los no europeos. Es el Brexit, ¿no? No la han liado tanto para que ahora nos junten. Dios santo, chaval. Qué locura. No, bueno, a ver. Yo creo que es uno de los equipos que más hype genera en general, ¿no? Por nombres, por estilo de juego, por firepower del quinteto, por todos los cambios, la evolución. Al final es una franquicia también histórica, una organización como Fanatic que lleva vinculada a los esports desde su concepción prácticamente y que bueno, que además en CS siempre ha sido una squad legendaria. Aún el único pero, lo del cambio de bandera, que sí que ha hecho daño, ¿no? Porque evidentemente, pues es que desde 1.6 lleva siendo una organización sueca prácticamente, organización británica, pero en Counter Strike sueca al menos, también lo fue en Dota, bueno, en fin, ¿no? En Dota también habría que tocar el sudeste asiático, al final ya han ido un poco por todos los palos, ¿no? Si eres de Fanatic, te adaptas a la bandera que tú quieras. Sí, no, y Mastai como están jugando, que da gloria verlo, eso está claro. Están volando. Pero es lo que decíamos, lo comentaba mucho Corea en el 4 Tercios y dentro de la razón del mundo es un equipo muy compensado, Alex es un poder de fuego loco. O sea, es una de las cosas que siempre he estado contigo, Pedro. En la mayoría, sabes que estamos al 200%, salvo en temas de Nip y Astralis, es donde nos diferenciamos un poco más. Pero... para esa posición. Y yo lo he estado viendo a la vez. David también. Ya sabes que a mí Alemania me tira mucho. Con la camiseta alemana del Ali. El Ticno de Berlín. Pero no te digo que el problema es ese, que bueno, ahora lo hablamos, que está hablando el Río de Reyes. A callarse todos. Estoy bien, gracias. Krims, mi primera pregunta es sobre jugar con Alex, Smuya y Messi. ¿Qué es lo que pasa en el distrito entre Estados Unidos y Suédena? Uh, un gran, diría que Alex ha puesto en la escena francesa, así que es un poco más estructurado y creo que Will es, no es un copy de mí, pero jugamos, me parece, y es un gran juego y Aum es un buen chico. ¿Has habido un cambio de playstyle desde el nuevo Fnatic? Sí, de course. Lo cambiamos todo. Alex trajo su estructura y, por supuesto, también. Pero, yo diría, más estructura. Awesome. Freddy, congratulations por el win de DreamHack, por ejemplo. Me gustaría preguntar sobre el equipo de Progreso de King's durante ese torneo y también llegando aquí, en IEM Winter. Gracias. sí, me gustaría decir, mucha confianza, lo diría. Y, eso es todo. Excelente. Bueno, mejor de suerte, y espero ver que ustedes puedan hacer más progreso en el server. hoy. Gracias. Gracias. escuchábamos ahí las palabras del Rey de Reyes que comentaba yo a Pedrito. ¿Cómo molaría, tío, que fuese Chris el que diese el mensaje de Navidad del Rey? Sentado y hablando de ¿Sois unos tolis? Darme una K47 que soluciono la ronda. Al final hablaban un poco del nuevo recorrido del equipo, de la adaptación de los británicos a Suecia y sobre todo también hablaban del tema de las drijas que ganaron, de cómo se encontraban, si les daban confianza y que es tan cómodo, que se cuentan bien de momento. Y que obviamente la adaptación es complicada porque además es completamente distinto, ya has estado jugando en sueco, de repente has jugado en inglés, aparte que Alex es un IGL que hereda mucho o gran parte de su estilo del CS francés donde ha jugado prácticamente durante toda su carrera. Entonces, al final aquí hay una mezcla de idiomas, estilos y tal, un poco purricurioso pero que lo va salvando el Firepower, ¿no? O sea, no me llega a recordar a un Eternal Fire que es un equipo de puramente dar balas y ya está, aquí sí que hay un poquito más de componente táctico, yo creo que Alex es un gran IGL pero evidentemente yo creo que en esta luna de mí, en esta honeymoon, en estos primeros meses, lo que estás hablando es que tienen cinco jugadores de una calidad completamente elitista, ¿no? Y eso es lo que les está manteniendo a flote. ¿Dónde se van a pegar? Muito, porque es importante también, ¿eh? Bueno, a ver, parece que van a banear dos dos los chicos de Fanatic, Nuke que lo van a tirar a Dambi. Pues a por ahí unas sorpresas. Los instabanos teníamos claros. Ahora viene aquí ya la chicha. Me gusta el band de Vértigo por parte de Fanatic, ¿eh? A mí también. Irte a un mapa como ese contra Gambit es una locura y se van a lancien. Ostras. 100% buen rey. ¿Muyos o empieza Fanatic por haber baneado el último Gambit? Muyos. Muyos, hostia, porque aquí me parece muy, muy clave, el empezar del lado CT, obviamente... Creo que es un mapa que se eliminó. Ya no por el mapa. O sea, sabemos que Gambit es un equipo muy, muy, muy CT. Si encima añadimos el extra de que es un ancien, pues más les vale... O sea, si empieza el CT de Fanatic les veo más de favoritos incluso, te diría, ¿eh? Sí, a ver, lo que pasa es que es verdad que tiene un 100% de win rate el equipo de Fanatic. Yo creo que también van a tirar por eso y creo que también la labor de Keita es tener bien analizado y bien estructurado el partido contra un equipo como Gambit. Creo que esto va a ser todo lo contrario de lo que hemos visto en el partido anterior. En el partido anterior hemos visto mucho caos, un equipo que se lo había preparado y otro que no. Por parte de Fanatic y por parte del equipo de Gambit y creo que era uno de los mapas que podíamos ver, ¿no? Ganas, ganas, ganas loquísimas de ver el Shiro Smuya, tío. Estamos hablando de dos AWPs de talla mundial. O sea, para mí son los que van a coger el relevo de los Kenny Es, de los Guardian y esta gente. Los Smuya, los Shiro y tal. Yo creo que son los que van a estar ahí. Estadística que nos compartían desde Internacional siete victorias online de Gambit tan solo una en LAN que fue hace apenas un par de semanas y no recuerdo en la V4, efectivamente, en Hungría, en Budapest. Es la única LAN que ha conseguido ganar el conjunto de Gambit. Un equipo que obviamente necesita mejorar en ese aspecto, ¿no? Necesita que sus chavalitos cojan un poquito más de soltura, experiencia en torneos presenciales y vamos a ver qué tal aquí en la Winter, ¿no? Está Groove con ellos, ¿eh? Sí, eso es bueno. Que Groove esté, es bueno. Que siempre le da un plus. Que te iba a decir, siempre es bueno para Gambit y el enfoque que le están dando porque al final es verdad que la V4 era un torneo que para ellos era el tier inferior, evidentemente, pero decidieron jugarlo para tener esa experiencia en LAN. O sea, que creo que son conscientes en la V4, ¿eh? Sí, bueno, pero eran como muy favoritos. Quiero decirte, ¿sabes? Un equipo que está haciendo top 8 en mayo. estaba en Rijbig, estaba en Tropic. Sí, estaba en Riders, sí, estaba Fien. Sí, sí, que había equipos buenos. Pero que te quiero decir, que otro equipo en la situación de Gambit no juega esa LAN porque sabes que como pierdas algún partido la hostia que te pegas en el ladder de HLTV es brutal. Pero esta gente sabe perfectamente que necesita experiencia en LAN para que cuando lleguen estos torneos no tener problemas. Entonces lo están tomando bien. En la balanza ranking de HLTV o experiencia LAN. Pues Tremun es de los que prefieren el ranking de HLTV. Y así les ha ido. De toda la vida. Por eso les ha ido. Que hay equipos que... Por eso te decía que si pones en la balanza experiencia LAN o ranking de HLTV pues... Por cierto, nos ha dicho Rafita que Fnatic empieza de CT. Pues a mí me parece que eso... Ha salvado los muebles. Yo creo que para mí hace que Fnatic sea bastante favorito. 16-6 de Fnatic. Pues no sé si a tanto pero... Porque luego yo creo que de CT va a remontar Gambit pero... 16-6 de Fnatic lo habéis escuchado aquí. Los primeros. Siguiente. Tenemos... ¿Qué tenemos? Big Face. Vamos a ver en qué papas juegan. Yo os digo... Rafita, si es muy tonto de regla. Joder, tío. Y me pego con todo el mundo, ¿eh? En el Big Face puede haber cambio de piezas, ¿no? Por ahí un poco... Bueno, bueno. Ya hablaremos. Ya hablaremos luego de los rumores que circulan por ahí. Nos vamos a centrar en este pedazo de partido para mí el mejor Best of One inaugural de esta Intel Stream Masters de invierno en el que van a empezar insistimos los de Fnatic con el lado CT y el Rey de Reyes que empieza pegando la primera bala. ¡A la McMeekin! Estaba tranquilísimo. Estaba agazapado. Estaba esperando la entrada de los ruskis y uno a uno los ha sentado a todos como si no costara. Al final, es lo que tiene, ¿no? Un agente secreto al servicio de su majestad. El puto James Bond. Ahí lo tienes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura de ronda! Muy top para mí. Ojo, queda otro torneo. Pero hasta se me ha dado la jugada de la Game Inter. ¡Es un rondón! ¡Es un rondón, Pedro! ¡Es un rondón! Y luego cuando decimos que Alex es un oxigén con más firepower y tal y cual, pues nos referimos a estas cositas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi nombre es McMeekin! ¡Alex McMeekin! ¡Volando, tío! ¡Volando! ¡Qué barbaridad! ¡Qué rondón! Bueno, Funeco por parte de Gambit. Es que esto es un problema mayúsculo muy top. Porque lo estaba diciendo, para un equipo tan CT como Gambit, una de tus mayores bazas es meter las pipas. Vamos, es que ni se han acercado. Y Messi que viene a dar una cuba de buras que viene. Podemos hablar de que Broland tiene un movimiento ciego increíble en un mapa como Anthem, que es nuevo. ¡No se ha chocado con nada! No, no. Ha reculado a perfección y la comunicación también con Messi. Que ha venido el británico a darle el apoyo, ¿no? O sea... Ha sido increíble, ¿eh? Muy bien, sí señor. Buena gestión. Ahora Magmikin, que se ha pasado de revoluciones y acaba apagándolo. De hecho, cuidado, porque Nafani... Godzmuya, ¿eh? Ahí está Godzmuya. Godzmuya con el primer duelo. Es importante porque Godzmuya, que tiene el M4, intenta recuperarlo hacia Exil. Hobbit, que está escondidito y Broland, que viene... Bueno, bueno. ¡Cómo vienen los de Fanatic 2-0! Bueno, Znarik haciendo lo que tocaba, Pedro. Un Gambit ahora que va a poder comprar. Entiendo que sacarán algo bastante bueno y de momento una ronda antieco bastante buena por parte de ellos. Han perdido solo un arma, pero la han podido recuperar, que no me encuentro no eso. Al final, no hay daño económico. Muy bien Broland y muy bien Messi en el apoyo. Rápidos Muya para poder cerrar lo que se generaba en medio. Sí señor, chapó. La ronda impecable por parte de Fanatic. Y ahora sí, llega la compra de Gambit con esas AKs 47. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar los Ruskis a los que se les pide que hay muy turn. 4 o 5 rondas, por lo menos, del lado Terro, entiendo, ¿no? Van a pelear Cueva, donde está Broland esperando. Buenas flashes otra vez por parte de Gambit para ganar el espacio. Pero Broland no cede todavía. Messi que probaba la atravesada. Jugando ya con 3 jugadores en vez de primeras Fanatic. Y es Muya que acaba con Axil. Cuida con Godmulla. Está diciendo por el chat que los últimos 2 igeles de Esmuya han sido Alex, dice Zeneca. Normal. Normal. Es un tío que sabe Esmuya. Se rodea de gente buena. De los mejores, sí señor. Y ahora ha internado en Afani, que es muy buena, pero es refrag. ¡Makmikin! 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 Pero aguantan los Ruskis. Cuidado que son 3 para 2. 1 minuto 10. Aparece Esmuya. La kill y por ende. Hacia Sol le cae la flash en la cara. Cuidado, eh. Nada. Esmuya sigue aguantando el ángulo. No lo reniega. Le cae otra flash más. La puede esquivar. Es Krimzer que se ha cegado. Son dos jugadores muy buenos jugando a este retake. Decibe bastante daño Inter. Siro que todavía quiere darle algo de profundidad. Poco a poco Esmuya abriendo. El timing lo es todo. Se van a esconder los dos jugadores en Cueva y ahora sí. Se les ha jodido la entrada. El posplante es muy bueno. Había que conseguir esa kill antes de que el jugador se cuelara hacia Cueva. Cuidado con esa intención. No obstante, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que les puede obligar a reposición. ¡Humar picho! ¡Gothmuya! Se acaba pinchando Esmuya. Owen que cambia por el AK. Va a tocar la C4. De momento no lo hace. Esmuya quien protege a Krimz. Perdón. Aguantando. De momento aquí de protección no quieren saber nada porque Ragnar lo acaba encontrando en el humo. Se va a llevar en extremo y la ronda Fanatic 3-0. Bueno, pues ahí está Godmuya. Otra ronda más para él. Pinchazo que se acaba de hacer. Fácil. Otro día más en la oficina de Fanatic. Joder, qué rondón de Esmuya, eh. Qué rondón de Esmuya y qué molo que incendiaria de Krimz. ¡Oh, oh! Bueno. Muy bien jugado por parte de Fanatic. Es verdad que en la primera compra de Gambit ya le han visto un poco las orejas al lobo de Fanatic. Que esto no va a ser todo lo que ser y cantar. Que los rusos también juegan. Pero ahora inicio el mejorarle. De hecho, fíjate, han quitado tres armas y han dicho los de Gambit. Oye, pues forzamos la magia, eh. Vamos para Dante con Galils y con Akas, con lo que sea. Cuatro Galils, de hecho. A Hobbit le acaba de caer de todo, eh. Ha pasado de estar jugando a Ancian a irse a Mordor, eh. Lo ha pasado fatal ahí. Un buen holand que retrocede. Hobbit que ya gana metros en la zona de medio. Vamos a ver cómo juega la ronda Gambit. De momento el kazajo que quiere intentar hacer algo de daño en esta zona de rojo donde está esperando Magmikin. Buen pre-ime, pero es que Alex está rapidísimo. Pedro, cuando dices que este tío es de los mejores y gelet disparando es que te tengo que dar la razón y decir que sabes mucho de CS. Eres un hombre con valores. Seré un fanboy, pero un hooligan. No, no, no. Eres un tío que sabe de verdad. A mí Alex me encanta, tío. Me encanta. Bueno. Y el de Fretik también. También. Efectivamente. Los dos, Magmikin y Massanet. No sé con cuál quedarme. Los adoro a ambos. Vamos a ver, Bronan. Aguantando aquí el ángulo. No sé si van a chequear. Nafani poco a poco. Bueno, bueno, que se va a chequear. Ya que huele Nafani. Voy a ir más. Estrafe cortito, eh. Estrafe cortito que es más complicado que el jugador te lo detecte y el lane es mucho mejor que hacer un well pick. Ahí le das ventaja al jugador que holdea. Rona importante que queda ya en 4 para 4. La kill de Nafani rompe por completo la defensa de Fnatic. Vamos a ver cómo juegan porque medio está vendido y está jugando a reforzar las bombas. El único que tiene algo de infus es Mulla desde Donut. 30 segunditos. Parece que se van a dar la vuelta hacia la bomba de A. A ver si puede vender alguna historia por aquí. ¡Mudre mía! ¡Qué flick! Es Mulla, por Dios, y se oye, para contarlo. Se puede retirar. El británico. Cuidado que se cuela a Xil. Cuidado que se cuela a Xil. Y que no se entrena de nada porque estaba intentando ayudar a Esmulla. Esmulla que se abre cae a manos de Shiro. Cuidado, eh. Cuidado. 10 plantas de sobra. Messi pierde el duelo. Con a Xil. Todo el marrón para McVikin. Consigue ganar el duelo. Pone esto en uno para uno pero ocho puntos de vida. Lo bueno es que Shiro no lleva ninguna utilidad que le pueda hacer daño. Solo dos flashes. McVikin no se pone nervioso. Shiro que tiene que intentar y se hace a CT. El problema es que la C4 no está plantada para ese ángulo. McVikin que sabe que va a tener que piquear Shiro. Aún así le gana el duelo. No tiene... Vamos, es que ni ha sudado, tío. La cara de Shiro. Ha jugado el uno para uno con una calma y una tranquilidad brutal. El que sí resopla un poco el Hobbit porque estaba y estaba estrellido ahí. Y ronda para Gambit. Es que y desmuya. Qué vela ha hecho Owen. Pero la internada de Axil era la absoluta clave. Krimz aquí peca de exceso de generosidad. Se desentiende de la zona de mapa que tiene que cubrir para intentar darle algo de apoyo a Esmuya. Y esto lo aprovecha ese caos que generaban en medio. Lo aprovechan los ruskis a pedir de boca muy buenos duros también de Shiro que demuestra que no solo juega con el AVP que también juega con la Galil y que también lo hace en LAN. Ronda importantísima y si seamos forzaba a los ruskis y ahora no sé si le toca una eco incluso a Fnatic. Para mí ahora mismo Shiro es la mejor AWP del mundo clucheando. Con diferencia. Con diferencia. No pierde ni un puto clutch, tío. Y además es todo ya no solo por cómo dispara que también porque evidentemente tienes que estar a la altura de ganar el duelo. Si no, posicionamiento, lectura, qué va a hacer el rival, qué variables tienes, cómo está dispuesto el mapa para que tú puedas tener impacto. Son cosas que tienen muy rápidas, tío, muy de la mano. Y muy buena ronda por parte de Shiro que pone el 3-1 y trae algo de calma porque si no Gambit se metía en un marrón si perdía esa ronda. Vuelvo a ser a Messi. Con la 5-7. Con la 5-7. Con la 5-7. De tu hermana pequeña. La flash es muy buena por parte de Alex y Messi consigue la doble. Es que Messi es muy bueno. Es que no hemos hablado todavía. Balón de oro. ¡A la Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡El balondor! ¡Qué barbaridad! Con la 5-7 de tu hermana pequeña, que te tiltea más cuando te matan con esa. Ya te digo tú. Con esa skin de dibujitos, rositas y demás. ¡Ay, mamá! Minuto 15 para que Gambit reconduzca la ronda hacia la bomba de A de nuevo donde ya espera el señor Krim. Díguele en mano. Apostado prácticamente tras el humo. Un Krim que... De momento no tiene mucha acción pero que en breves empezará a encontrarse los dos por el camino. El rey de reyes con Díguele. Cuidado. Tiene un buen ángulo. Le va a abrir Shiro en primera instancia. ¡Ay, el timing es nefasto para Krim! Muy bueno para Gambit. Sino que le acaba de detectar Krim que no puede morir. De hecho, va a jugar al retake en la bomba de A. Está esperando que lleguen las rotaciones. Buen posicionamiento que tiene aquí Hobbit para cortar. Consigue la kill de Alex. ¿Sabe que puede tener otro jugador por la espalda? Messi que sigue aguantando. No se pone nada nervioso. La C4 que todavía no termina por entrar. Parece que van a cambiar a la bomba de B. El call de Hobbit no podría ser mejor. Ha escuchado a Messi. Le ha pegado un casco mientras estaba andando con la gale. ¡Madre! ¡Y se cae Roland! ¡Se cae Roland! Esmuya que puede intentar aguantar como buenamente pueda. Un buen que se marcha. Claudica dice ya está, me voy. Vamos a gamblear en B. Y ojo porque Gambit todavía puede cambiar. Quedan 20 segundos. Se van para B. Se van para B. Error Garrafal. Axil no va a poder hacer nada. Esto es ronda para Fnatic. Esmuya no está escuchando. Axil que está haciendo muchísimo ruido por la rampa. Esmuya que está aguantando en el noob corner. Sino que llega. Le va a ganar el duelo al final. Esmuya no puede hacer mucho más Axil. De hecho, la ronda está ganada. Krim que acaba con él. La ronda para Fnatic. ¡Fua! Eh, no me lo puedo creer la que ha liado Messi, tío. ¿Qué rondón se ha hecho el británico? Sí, al final pedía duelo contra Hobbit, pero se echaba la información suficiente. Y el que me ha gustado mucho ha sido Owen. Ha sido Esmuya. Porque aquí... Esmuya. Bueno, esto es lo que dice en esta acción espectacular de Messi. Una flash impecable de Alex, pero... Es que tienes que darse balas. O sea, la primera es perfecta porque es una flash que la has llegado entero, pero la segunda es muy complicada. Y la gana fácil. Y te voy a decir lo de Owen, lo de Esmuya, en vez de buscar el duelo en medio, que sabe que si lo pierde la ronda está prácticamente doné, se echa para atrás. Y claro, ahí Gambit no sabe. Se ha ido para B, se ha ido para A, deciden gamblear en B y es acierto total por parte de Fnatic. E insisto, para un jugador de sangre caliente, porque se ha tolo británico que queramos, pero Esmuya es de sangre caliente y lo sabemos de eso, lo que hemos visto por todo en la época de Raiders, las calentadas de nuestro amigo Smurf ya... Que le cuesta, le cuesta irse para atrás, le cuesta rehuir los duelos, le gusta el picorcito, le gusta la sabrosura, le gusta la fiesta. ¿Sabes por qué gamblea Gambit a la bomba de B y no a la de A? Porque queda Krim vivo, que es el storeholder de A. Tiene más sentido irte a B viendo la rotación de Esmuya, lo que pasa es que Krim lo leía muy rápido y se iba para B. O sea, esas cositas, esos detalles, son los que te hacen un gran equipo, tío, porque sabes que Gambit no lo deja al aire, esa rotación no ha llegado fruto de un call de pánico. Bueno... Que bala de Hobbit. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, que bala de Eagle. Ahora, una vez que intenta ser un poquito más propositivo y agresivo, el bono de Krim le ha caído una torta descomunal. Uf, cómo se les basta el kazajo, eh. Tiene que aprovechar esto, han conseguido una ventaja bastante importante. Dice Sona por el chat, dice Hobbit es bueno. Hostia. Hostia, es que sí es bueno. ¡Uh! Sí es bueno, Hobbit. Bueno, bueno, bueno. Tapeando, 120 de ADR para el auper. Como ha venido el señor Butterfield, el spray de Brogan es bueno, deja Sino muy tocado, Esmuya que sigue aguantando. Se le abren dos, se queda primero, no puede con Nafani. Dos parados y Hobbit que llega por la retaguardia, la vuelve a liar el kazajo, la vuelve a liar el de bolsón cerrado. Messi que se queda completamente aislado, dos jugadores, va a buscar el duelo contra Nafani, que bien está jugando Nafani, menuda ronda que se está marcando. El IGL del equipo de Gambit acaba, vamos, de hacer el rondón del Ancien. Gracias a Hobbit, con esa segunda kill, que también lo ha hecho muy bien, pero el de Nafani es un desfase, tío. Rondón y no se puede decir de otra manera de Gambit. Dos a cuatro. Madre mía, qué bien lo están haciendo los ruskis, que con qué poquito sacan rondas adelante. Cuidado que estos con cinco juegan, con cinco juegan de sobra, en Ancien. Claro que juegan, y con cuatro, incluso te diría yo, tiene un CT muy sólido, obviamente con cuatro ya tendrás que ganar pipas y tal, pero cuidado, Muy toda la roda anterior, qué inversión tenía Gambit. Dos diggles, es que creo que había mucha glock. y una Galil. No había ni invertido mucho más. Vamos a ver Hobbit, que pelea medio, se va a encontrar a McMeekin, que le está osperando con la ZZ. Cedula es importante, cuidado que puede sorprender a Alex, no. Al final se va a tener que marchar para atrás y de momento se van a mantener las tablas en esta séptima ronda que debería notar Gambit para ponerse ya con ese 4-3, incluso un posible 4-4. Cuidado con Krimf. La flash es buenísima, tío, a Krimf le está... Estaba cegado, estaba cegado, he escuchado el paso, pero estaba todavía cegado. A Krimf le están sacando del partido, están haciendo muchísimo daño en A y se ha dado cuenta a Gambit que hay un problema. McMeekin que tiene que achicar aguas con una ZZ, lo tiene muy complicado, de hecho se ha colado dentro del punto y Axiel no va a perdonar. Muy buena Krimf por parte del Rispi. Tiene también mucho daño a Axiel en A, ¿eh? Está jugando muy bien Gambit, ¿eh? Sí. Han detectado ya el error, saben que Krimf no está nada cómodo, que están pillándole fuera de posición todo el rato y yo creo que se está... No llegamos al game de Fnatic de pegar puñetazos, pero ya se está empezando a desquiciar y eso lo está aprovechando muy bien. Lo bueno que tiene Fnatic es que es un equipo tan completo que incluso con un jugador fuera te pueden sacar esto adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy viendo a Messi con menos impacto del habitual, ¿no? Eso también es importante. Tampoco está yendo mucho a rampa de B, También te digo. O sea, creo que está encarando mucho el ataque Gambit hacia el medio A y ahí es donde aparecen Smurfia y el bueno de Krimf. Yo creo que es donde... Va a ser el 4-3 guardando dos diggles y una scout del equipo de Fnatic para poder jugar la octava ronda en la que parte como favorito Gambit incluso para poner ya ese empate. Las cuatro rondas era prácticamente el mínimo que le pedíamos mucho y tenerlas ya con tan solo ocho disputadas es una muy buena para rusos máxime cuando has perdido pipas, ¿no? Sí. Sí, sí, desde luego. O sea, lo que está consiguiendo ahora mismo Gambit es una auténtica locura y más en un mapa y sabiendo cómo atacan ellos. Que se suman todo. Que sabemos que el lado terror del equipo de Gambit deja que desear en muchísimos mapas. Pero están encontrando ese hueco, tío, lo están explotando y me está gustando bastante lo que estoy viendo por parte de Gambit. Vamos a ver si son capaces de reaccionar Fnatic. Guardaban tres armas, como tú bien comentabas. No va a haber mucha más inversión en esta y a ver si aparece la scout de Smuey y pega un par de tortas. No hay más. Un milagro prácticamente. Van a necesitar Fnatic para intentar notar esta octava ronda. Y lo que tenéis que tener claro, chavales, es para que no tengáis nunca ningún problema ni que tengáis que recurrir a milagros para que no tengáis nunca ningún virus en el ordenador es utilizar el antivirus de ESET. Que ahora mismo, Pedro, va volando, literalmente. Un virus para gamers. Lo decimos siempre, muy todo. Vivimos en un mundo en el que tablet, móvil, PC, constantemente navegando por internet las trampas están ahí. Que si el FISing, los links fraudulentos, el típico troyano. Chicos, que menos que tener un buen antivirus y estar un poquito protegidos para que no nos la leen. Que después hay disgustos, después llega el tío Paco con las rebajas. Y además, la gente de ESET te regala dos meses, macho. Es 60 días. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿No? El típico periodo de prueba de 15 días. No, no, no. Aquí tienes dos mesazos enteros, macho. Que te da tiempo a probarlo, pero bien probado, eh. Además, no baja FPS. No hay ningún problema a la hora de jugar. Bueno, nosotros que nos centramos, después de hacer la promo de ESET, grande ESET, tenéis que entender que gracias a ellos se puede hacer todo esto. Así que hay que estar siempre agradecido. Y vamos a ver cómo reaccionan los jugadores del equipo de Fnatic, porque ahora mismo está en una situación un poco complicada. Sí, lo he dicho. con ese posible 4-4 en el horizonte, resultado que no es muy halagüeño. Y bueno, el mismo escenario, hemos visto antes dos miras, muy todo, parece que se ponen de acuerdo en los turnos, eh. Ahora doble ansio. El de Virtus Pro Enz. Qué tremendo, ¿no? Estoy flipando, sí. Lo que pasa es que tiene mejor pinta este, ¿no? Para el equipo de Virtus Pro. Empezar desde la OCT. Virtus Pro, efectivamente. Empezar desde la OCT. Y aparte que ahora no toda la forzada, que eso también, quieras que no... Pierdes pipas, pero luego metes la forzada, macho, y tienes alta roya contra las cuerdas. De hecho, va a ser el 3-1, prácticamente. 2-1 aquí, 3-1 en la Fuleco. O sea, muy buen inicio de Virtus Pro. Bueno, pues los Ruskis han doy R en ambos, porque Gambit ahora mismo también tiene una situación muy, muy buena, muyito, la verdad. Bueno, pues Hobbit, vuelvo de la Breda al trabajo duro y arduo que está haciendo todas las rondas, ¿eh? La pelea de medio y la denegación de información. Escuchame una cosa que te diga, muyito, dice Rodrigo Quispe, yo usé ESET y al día siguiente me ascendieron en el trabajo. Mi equipo ganó y me creció el pelo. Gracias por tanto ESET, perdón por tan poco. Bravo. Bravo, Rodrigo. Bravo. Es que de locos, tío. De locos. De locos. De locos, tío. Volando ESET. Y Rodrigo también. Enhorabuena, tío. Enhorabuena por todos, Rodrigo, ¿eh? Desde aquí te queremos. Todo nuestro love. No, una maravilla. Una maravilla. Vamos a ver qué hace en esta ronda. ¿Pelo? ¿Hice hacer pelo? A ver, a ver, Fer, Fer, Fer. Fer, bro. Quiere hacer pelo, no hacer milagros, ¿eh? Tranquilo. Cuidado. Cuidado. 50 segundos. Quienes a Fanny. Y es que el IGLR, es que está on point, on fire, completamente desatado. Messi, que va a esperar aquí al otro lado del humo. Con esa Kumicho Dragon, a ver si hay suerte. Krimz con la USP, menos firepower para el Rey de Reyes, para Ragnar, lo que ya cae a manos de Interz. Primera kill también para el support ruso. Joder, cómo buscabas muy al kill con el headshot, ¿eh? Bronan, que se quedaba caracoleando en el side, se lo va a terminar llevando Hobbit. Messi, que se lleva la doble. Cuidado con la cara a Messi. Ancara Messi, uno para uno. Ancara Messi, busca el dolor. ¡Qué bueno es este chico! ¡Qué bueno es este chico! ¡4K! 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 ¡A esta invita a William! ¡A esta invita a Messi, Balondor! ¡Vaya rondón con la Deagle! La Deagle de oro, Pedro. ¡Qué balón! La Deagle de oro. Menuda ronda de Fanatic con cero inversión, tú. Eh, noticia. Gambates perdiendo anti-ecos. ¡Uf! Pues muy to... Hablábamos antes, señores, a la pausa, del milagro que necesitaba Fanatic, el milagro de Esset. Metíamos la promo y estos han metido la eco. Vaya milagrito que acaba de hacer el señor William Messry. Va full Esset del ordenador de Messi. O sea, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. ¡Qué rondón! ¿Qué rondón? Increíble, tío. Increíble. ¡Uf! La rondita patrocinada por uno de los últimos fichajes de este Fanatic tan ilusionante. El gran William. Que ha estado, pues bueno, el Merriman. Ha estado pletórico. Ahora los problemas, bueno, no llegan a azotar del todo el diseño del conjunto de Gambit, pero casi muchos. Se quedan sin economía para hacer a la compra en esta novena ronda. Era la ronda de construir del lado terro. Era la ronda en la que te daba la ventaja, que empezabas a hacer dinero. La ronda del empate. Exacto. El dinero, de todo. Claro, era la ronda que necesitabas para tener un Ancien tranquilo y vuelven otra vez los problemas. Y esta vez a Hobbit le han denegado la zona de medio. Está peleando Banana Inter como buenamente puede. Brolin, que gasta esa piña, va a ser un peli un pasadita. Y cuidado con Brolin, les atravesadas en los humos, que lleva últimamente una racha de matar gente que asusta. Sí, y quiero decir, visto lo visto con Messi, igual empezamos a entender por qué está rehuyendo de la zona de B el equipo de Gambit, ¿no? Sí. Y cuidado, porque van en busca y captura del bueno de Krinz y Alex ha llegado ya al apoyo de Smuya. Las cosas van cambiando. Se está adaptando bastante bien Fanatic a lo que está proponiendo Gambit. Bueno, pues poquito a poco. Ronda lenta, ahora por parte de Gambit no quieren más líos. Qué bien, Hobbit. Joder, se está haciendo un mapazo. No se está equivocando en ninguna ronda. Bien, Krinz, que sigue la primera, la segunda, ese repick, no se lo esperaba ni el propio Krinz. Ha salido con la deisa contra la cabeza de Siro. Buen molo de Nafani, buen kill de Hobbit, otra vez dándole a kill de oxígeno. Tres para tres. Joder, Hobbit, qué ronda se está haciendo. Espectacular, espectacular en la tierra media. 45 segunditos, Smuja al otro lado del humo. No ve absolutamente nada. La C4 que todavía no ha sido plantada. Sabe que se está yendo uno del punto. Lo ha escuchado desde templo. Nafani que tiene que recuperar la C4 y se va para B. ¡Ojo! El mejor cual de todos los tiempos. Este se lo ha sacado, creo que Interz de la chistera, ¿eh? Y Smuja la ha visto. Y ahora sí que consigue la kill de Hobbit. Pero el daño ya estaba hecho, tío. El daño ya estaba hecho y es que Interz ha encontrado las llaves de la bomba de B, ha puesto alfombra roja, le ha servido un daiquiri para que Nafani llegue a mesa puesta. Con más de 12 segundos para plantar sin ningún tipo de problema. Y ahora hay dos kills. ¿Con qué lo haces? Con una flash. Es lo único que tienes para retomar. Bueno, y la WP de Smuja, ¿eh? Cuida con eso. Interz que tiene un posicionamiento bastante agro en esa zona de sol para sorprender, perdón, a los jugadores del equipo de Fanatic. De momento Interz que está aguantando. Escucha cómo vienen. Smuja el primero con la pistola. Messi con el rifle. Consigue el trae de Messi. Uno para uno. Tiene que buscar a Nafani que está escondido en cueva. De momento el IGL ruso tampoco tiene nada de utilidad. A Messi solo le queda esa flash. El C4 plantado muy abierto. Cuidado, porque no es un plan tecnológico común para esta zona. No sé si le va a poder hacer. No ha jugado a Nafani. Qué paciente. De momento Messi que no toca la C4. Se va a tener que ir a marchar a guardar. No lo va a hacer. Duelo que incluso lo pierde. Bien, Nafani. Fantástico hobbit. Gambit quedó toda la cuarta. Al final te das cuenta, tío, que Nafani lo ha ganado cambiando el plan típico. Si llega a hacer el típico plan para la atravesada, le va a buscar ahí dentro de la zona de cueva 100%. Messi lo que ha hecho ha sido plantarlo en otro lado para que se piensase que estaba jugando por CTEA el timing mientras se han colado o desde rampa. Por eso le ha dado ese duelo. Ha ganado ese duelo Inter. Madre mía. 3.000 DQ. Qué bien Nafani. O sea, perdón, Nafani. Nafani y Hobbit están cuajando un mapa espectacular. Es verdad que una grandísima ronda de Shiro con la Galil. Pequenos detalles. Estamos viendo. Por parte de ambos conjuntos. Tiene que volver a forzar Fanatic. Otras rondas claves está número 10. Porque en caso de perder la Fanatic podríamos hablar de un 6-5 efectivamente. Y seis rondas de terror ya para Gambit serían mucho castigo para el conjunto británico o para el conjunto sueco. De hecho van para B. Cuidado porque acaba de desguarnecer todas las bombas el equipo de Fanatic. Están teniendo control de medio tres jugadores, cuatro de hecho peleándolo. Acaban de limpiar. Saben que no hay ningún jugador. Tienen que intentar ganar la info rápido de lo que ocurre. Y va a ser Brolin el que se va a controlar a todos los jugadores del equipo de Gambit entrando. De hecho ya le cae el Execute en la cara. Brolin no va a poder hacer mucho más detrás de ese humo. Van a tener que jugar al Retake prácticamente con nada. Qué buena quien de Siro. Acabando con Alex. Pero cuidado porque recibió mucho daño. Sí, efectivamente. Se ha quedado a mitad de vida. Y Siro a 10. Mucho más tardó todavía. Buen busito para que Messi juegue y acabe con Afani 4 por A4. Axil contra Brolin. Lejana el duelo el sueco. Madre mía que diguelazo. Y cuidado que el posplan vuelve a ser bastante malo en la bomba de B. Tócale a C4. Inter que ya se posiciona. Suelta un spray. No termina de impactar. Es muy ya que le vuelve las manos. Ay, ay, ay. Krim, qué bien. 4 para 2. Se abre Hobbit. Ahí está. La primera kill la atravesada que no la va a encontrar. Le van a quitar a C4. Siro que se marcha a guardar y consigue de nuevo. Pero cómo está salvando todas las rondas claves, Fanatic. No me lo creo, tío. Otra ronda que pierde un posplan en B el equipo de Gambit. Pero es verdad que las están ganando, Pedro. Que lo están sacando adelante. Pero, si te tengo que decir algo, para mí el tip es lo mal que está jugando los posplans el equipo de Gambit. Que esto no es normal. También, también. O sea, para un equipo como Gambit les están sorprendiendo cosas que son muy típicas. El boost de Messi es verdad que es muy creativo pero es algo que es bastante esperable. Es creativo pero también está bastante visto. O sea, que decir, no... Sí, sí, es creativo pero es esperable. O sea, no es algo que te vaya a generar un caos de la leche. Y es verdad que la torta de Broland es la torta de Broland. Hay cinco supervivientes y nadie esté mirando sol. Clama al cielo. Creo que se ve superado de nuevo. Consigue la primera kill pero como decías antes está haciendo problemas el rey de reyes. Está sacando culpados. Están pasando las canutas también. Al menos ha sacado una kill y McMeekin llega a tiempo. Cuidado que no lo han escuchado. ¡Qué rápido, Alex! Ha puso a todo medio, tío. No tiene la info. Es que se van a poner las gotas. Está esperando a que alguien quiera reposicionar otra vez en esta zona. Alex solo tiene que hacer tiempo. Son sus compañeros los que tienen que hacer la ronda. Hobbit se lo espera, eh. ¡Hobbit se lo espera! ¡Atento, Hobbit! Bueno, pues... ¿La puede volver a salvar el kazajo? Pues de momento Shiro que se la pega a Brolan. Es muy aquí. Ya viste a jugar de cueva. Shiro que se queda 40 puntitos de vida. Alex que está puseando y efectivamente... Vaya, se lo esperaba. Hobbit está en todo. Axiel acaba con Messi. Vaya intercambio. Vaya tuya, mía, mía, tuya. Y esto obviamente siempre favorece al conjunto tir. Tendrá otra forzada Fanatic para la duécima ronda. Pero Gambit ya ha conseguido las 5. ¡As muy ales comen! Saca la primera kill y ya nos puede con Interz. Madre mía, qué rondón. Qué rondón. Se acaba de hacer otra vez Gambit. Qué bien lo está gestionando. Otra vez Hobbit, tío. O sea, es increíble, tío. La retaguardia. También la kill de Shiro es muy importante. Sí. Pero del lado terro, tío, en los galones que te da este señor es otro rollo, tío. La kill de Kidd es complicada de narices, eh. O sea, porque te dan dos jugadores. Pero es verdad que... Al final es lo que te dices, muerto. Está siendo una constante atacando a... Está muy mal posicionado todo el rato. Está fuera de posición todo el rato. De 11 rondas han atacado a qué? Ocho. Es que es un bagaje bastante claro, ¿no? Lo que está intentando Gambit y lo que le está funcionando porque la realidad es esa, ¿no? Que están sacando muchas rondas los ruskis. ¡Oye! O triple kill para él. Esta se la va a llevar Shiro. Ronda número 6 que sube el marcador de Gambit. Ponen el empate y aún tras la eco veo a Messi con 3.300 dólares. No hay mucho dinero en Fnatic, eh. Qué problemones se están encontrando en la recta final de esta primera mitad. Está jugando de 10, eh. Los jugadores del equipo de Gambit están encontrando ya ese hueco. Los favoritos para llevarse esta ahí en Winter, en ausencia de Navi. Junto con Heroic. Son los que meteríamos todos o prácticamente todos a esa pelea. Y quizá también después de la gran blast que han hecho, pero han presentado ciertas dudas también contra Maus en el Mirage, eh. Bueno. No, en el Mirage no, en overpass, perdón. En overpass, en overpass. Bueno, peleando la zona de medio para que Hobbit no vuelva a hacer de las suyas. Jugando esta vez más lento el equipo de Gambit, tomándola en dos tiempos. O sea, y Nafani un poquito más lento como decía Muito. Hobbit también la acompaña. No se puede permitir prácticamente ceder ni una ronda más ya el equipo de Fnatic. Muito, 6 ya son muchas. Como pierdan alguna más esto, apagámonos, eh. Y espérate, porque estamos viendo un plantel totalmente diferente a lo que son los ataques en Ancien, eh. Gambit no está tocando para nada la zona de cueva. O sea, solo se iban a acabar en B. Ajá. Me está sorprendiendo bastante. Nafani, Interz y Hobbit los encargados. La flash es buenísima y qué mejor, tío. Hobbit está increíble. Hobbit está increíble, Pedro. Sí, sí. El medio es suyo. Eso te iba a decir, además es una zona tan importante del mapa como es la de medio, ¿no? Tener un tío que te está ganando constantemente los duelos, te está generando constantemente las superioridades que te está metiendo toda esa presión es fundamental. Está viniendo a Gambit con el anillo al dedo y cuidado, eh. También me están gustando mucho las internadas de este señor, de número 4, del bueno de Interz. Ajá. Está yendo con timings también bastante peculiares pero que siempre le está dando los calls adecuados a su equipo, eh. Es la segunda o tercera ronda que Interz se cuela con un timing peculiar en B. Detecta que no hay presencia de rival y les dice, chavales, venid para acá. Y fíjate, un tío que lleva tres kills pero que su trabajo está siendo tan importante para su equipo, eh. Está jugando lento pero seguro Interz porque es lo que está pidiendo realmente este partido. No puedes volverte loco buscando duro semana porque te los va a ganar Messi. Ahora mismo Messi está en un estado brutal. Lo bueno es que se ha dado cuenta Fanatic a tiempo de lo que está ocurriendo. Axil que va a poder plantar. Siete segundos son los que tienen y la cobertura de Jovindo podría ser mejor otra vez el señor Chou haciéndolo. Vaya cobertura, vaya reflejo ahora también por parte de Axil que quería buscar un kill más. Esmuya que se va a ir a guardar. Ay, Dios mío. Oito se cae a pedazos Fanatic con lo bien que habían empezado. Son siete ya para Gambit y van camino de la octava puesto que en la siguiente en la decimocuarta ronda solo tendrán el AWP. Esmuya entiendo que el resto de integrantes de Fanatic tendrán que hacer una eco pensando en la decimoquinta y última teniendo en cuenta lo CT que es el mapa y lo CT que es Gambit este resultado hace que cada vez parezca más difícil que Fanatic se pueda llevar aquí la victoria. Es increíble cómo está jugando Hobbit. Me está ganando, macho. Está haciendo una opción de auténticos locos. Impacto donde toca. Hobbit, por si alguno se ha perdido la primera mitad de año que sepa que Hobbit va a estar en el top 10 de H2V. Si no, desde luego. Que a nadie se le escape. Que a nadie se le escape lo del capajo. Es que cada vez que Gambit saca más de cinco rondas del lado terror, tío, es trabajo de Hobbit. O sea, no comete errores. Cuando está así, tronco está donde toca en el momento que toca teniendo el impacto. No sé, me encanta Hobbit Bueno, pues otra ronda con la que decíamos debería contar Gambit prácticamente para irse con ventaja al descanso. Algo que sobre el papel parecía impensable muy tuy máximo cuando hemos visto lo bien que había empezado el equipo de Fanatic ganando esa ronda y he visto que una contundencia brutal en el momento se está complicando, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Son tan buenos en Fanatic que hasta te compro que puedan sacar un buen lado terror, ¿eh? Buf, es que el problema es que estás jugando contra Gambit. Contra otro equipo, como Gambit empieza a tener utilidad y empieza a estar en una WP Shiro, empiezan los problemas. Pues bueno, va a ser una entrada en dos tiempos. Gastas la utilidad última, es una ejecución en B, tres jugadores cerca de B por parte de Fanatic. Bueno, hay que limpiar a Broner, es el importante ahora mismo. O sea, que te está dando una profundidad a la hora de la defensa. Bueno, vamos a ver. Shiro. Buah, atravesa a Colar. Sí, es Hobbit, efectivamente, que no encuentro la atravesada. La ejecución que parece bastante buena. Proban de nuevo Fortuna con el busteíto. Alex que no encuentra nadie en el humo. Sí que hace bastante daño en Afani dejando a Messi a 9. Ronda que debe estar prácticamente vista para sentencia. Va a ser el 8 a 6. ¿Qué le ha caído a Breno? Pero... Sí, sí, va a ser el 8 a 6. Se queda solo McMeekin, Axiel que termina haciendo el refrag, ronda para el equipo de Gambit. Otra vez un kill importantísimo de Hobbit, ese que te hace la entrada en B. O sea, es acojonante, tío, es acojonante. Estamos viendo ahora mismo posiblemente uno de los mejores Ancien de Hobbit, con diferencia. a mí tampoco me sorprende, honestamente te lo digo, parece un jugador de una talla gigantesca. Hombre, claro, a pesar de su pequeño tamaño, ¿no? Hombre. Las mejores perfumes, las mejores esencias vienen en frascos pequeños y lo de Hobbit es un auténtico escándalo. Saba la gente diciendo que lo de Hobbit es un claro ejemplo de que si juegas bien, el que tú o re tú, la resurrección ha tenido Hobbit con este equipo. Yo lo que sé. Bueno, última ronda, primera mitad, la entry. Bueno, bueno, ¿qué es esto? Bueno, reaccionará por parte de Messi poniendo 4 para 4. Pero el control, la bomba de velo, tiene ya Gambit. Vamos a ver cómo lo gestionan, porque todavía tienen Cueva ganado el equipo de Fanatic. Se pueden defender. Buah. No puede tomar mejor decisión la Fanny. Limpia Cueva. Está jugando de 10 el equipo de Gambit. Están en la zona ya, Pedro. Le sabe todo. Y te digo una cosa, Moito, Gambit sabe que no está Navi, está ahí en Winter, no se les puede escapar. Yo creo que van a intentar por todos los medios. Lo que tú decías, si se fueron a jugar la V4, si se fueron a Budapesa a buscar una LAN. O sea, Gambit va a venir aquí con todo y ya su carta de presentación está siendo un escándalo. Son nueve rondas en un terro de Ancient para un equipo tan CT, brillante, fantástica. Primera mitad de los rusos, Nafani, enrabietado, termina cerrando con esa triple kill y las tres de ventaja que se llevan al descanso. Nos vemos en dos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y a partir de ahí ya aparece un Everest. Buah. Canteo, ¿eh? Cómo ha marcado el meta de este mapa de Ancien Nip. Con esa utilidad. Para que se cuelen los IGLs rollo Hampus. Mira con Van Miking, que es otro de los que dispara bien. Bueno, Axiel que le acaba de sentar de una. Buena defensa de Donut. Hobbit que se puede quedar aquí. Su compañero que ha hecho ruido. Por eso Bruna no se ha hecho quedando. Pero Bruna le gana duelo. Bueno, pues hablábamos antes de las M4 a 4. Dijimos la de Hobbit. Y es Axiel quien la... No sé. Bueno, igual la han dropeado. O solo los dos. Shiro con segundo importante. Es muy al refrag. Se queda solo. Bueno, el señor Battlefield. Uno para dos. Cambia la fama por la M4. Y le cae una bala tremenda de un Nafani. Que está haciendo también un gran mapa. Va a ser la undécima de Gambit. Están muy, muy enchufados los ruskis. Sí, lo decíamos. Del lado de este equipo. Si te meten pistolas te va a meter en problemas. Fíjate ya cómo está hablando aquí. Claro Nafani para marcar la siguiente ronda. La importancia de esta va a ser mayúscula. Porque ya es cuando vas a construir el año... Vas a construir la economía que necesitas, ¿no? Pues recordamos que Gambit no cobra en dólares como todo el mundo. Cobra en bitcoins. Entonces, claro. El dinero lo hace rápido. Doble molo. Flash para limpiar. Pim y molo. Los bitcoins, los rublos y todo eso me pierdo mucho, la verdad. No sé. Yo lo he dicho pero no tengo ni idea tampoco. Pues si han subido o han bajado. No tengo ni puta idea de criptomonedas. Yo para mí, mi economía se basa... El multa E.K.I. el broker. No, mi economía se basa en cuántas litronas valen las cosas. Claro, exactamente. ¿Tengo para litronas esta tarde? Soy feliz. Mi economía es... Un bien que no cambia nunca, las litronas. Claro. ¿Ya está? Madre mía. Bueno. La gente utiliza el oro, yo utilizo las litronas. Exactamente. Exactamente. Una litrona... Maun clásica. ¡Ojo! Madre mía, que bien entraba ahora. Vamos a ver, Messi que sigue intentando... Ancara Messi, ¿no? Ancara Messi. Ancara lo intenta, sí, el pobre. Con esa Diegel, a ver... Jovid, que ha sido muy incisivo durante toda la primera mitad. En la zona de medio vuelve a serlo también como CT. Con un poquito de fortuna, sí. Sobreviviendo a cuatro puntos de vida, pero consiguiendo dos kills con SMG. Haciendo mucho dinero a Xhiel, que se va a abrir con el M4 para acabar con Alex, con Magmikin. Messi, que también se lleva mucho castigo a cuatro puntos de vida. Lo va a intentar, pero va a ser muy difícil. Es Nafani quien consigue rematar lo que el mismo Nafani había comenzado. Solo queda Grimf. Solo queda Ragnar. Solo queda el Rey de Reyes en uno para cinco. Es imposible hasta para un jugador de su calibre. Lo único bueno que tiene Pedro ahora mismo para jugar en esta situación es que lleva una C4 a la espalda. No hay más. Vamos a ver si puede cruzar. Axil que le va a encontrar. Ronda que va a ser para Gambit. 12 a 6. Le está pegando un repaso bastante fuerte. Y está jugando de 10. Es que creo que se está sumando que se están chufando Xero. Se están chufando también Axil a la ecuación. Y con un Hobbit y una Fanny ya eres capaz de ganar a casi cualquier equipo. Si encima se chufan otros dos más, pues te metes en serios problemas. Siendo muchísima banca Gambit de este tipo de rondas. Totalmente. Aprovechando la oportunidad y consiguiendo un montón de kills. Vamos allá. Ronda número 19. Esta puede ser el punto de inflexión muy top. El antes o el después. Si convierte aquí Fnatic y empieza a coger un poquito de carrerilla, todavía hay esperanza. De lo contrario, prácticamente se nos escapa. Bueno, toque para retirarles ya el control de esa zona de cueva que no termina de denegar. Fíjate cómo aguantan Inter y compra un poquito más de espacio Xero con el AWP. Primer contacto lo hace Xero. El segundo lo da la Inter. Buen posicionamiento. Y parece que poco a poco Fnatic, después de retirar un poquito de control de esa zona, van a ir para A. Quedándose a lurkear Brolan. Me sorprende. Me sorprende lo de Brolan, eh. Se quede el jugador más novel al hacer labores de lurkeo. Me sorprende bastante. Bueno, Axil que le cae el humo. Aquí debería tener opción de un disparo. ¡Pero y la doble! ¡Qué maravilla! 111 A de R. Vaya mapita también de Axil, eh. A la cheta callando, insistimos. Mucho protagonismo de Hobbit, mucho de Nafani. Pero es que Axil también está tremendo. Y sobre todo, lo estuvo de lado. Tengo las entradas en A. También lo está ahora en el mismo Bonsight a la hora de defender. Bien, pero la corte de rotación. Poniendo la ronda en dos para cuatro. Se va a dar la vuelta con la C4. Es muy a la carrera el señor Butterfield. Pero también corren los de Gambit. No le van a permitir llegar. Axil, que creo que aquí lo va a escuchar perfectamente. Sí, sí, claro. Si escuchas los pasos de agua, mira. Ahí está, tronco. Se escucha. Y bueno, lo bueno que tiene, Francia tiene tiempo para poder entrar, ¿no? Sí, pero espérate. Fíjate que Axil, que tiene aquí un buen boost. No tiene ni por qué defender esa zona. Brolan, que va a buscar el duelo. Cuidado, que esto lo ha podido escuchar. Brolan, que se está delatando. El duelo, que lo va a terminar ganando. Bueno, en tablas. No lo gana ninguno de los dos. Se pega en dos gachos y está atravesando. Va a poder estar 3.000. Pero el caos lo aprovecha. Es muy efectivo para plantar. Porque ya cae a manos de Shiro en el duelo de WP. Si pone Russo, vaya, dos malditas de Shiro. Que me está pareciendo mucho en el día de hoy. Pero las veces que lo hace, lo hace con muy buen criterio, con mucho acierto. Y decía Muito que aprovechaba las rondas Gambit para hacer economía. Bueno, pues es que hasta los full vice de Fnatic hace economía el conjunto Russo. Se pone en consente de ventaja. Y como ya anticipaba aquí mi compañero, esta gente defiende muy bien. Es increíble, tío. La macro del equipo es increíble. La micro es la barbaridad. Esto es donde se compra la bebida, ¿no? Como y tú. Bueno. Sí, la verdad que sí. No sé, es que me hace mucha gracia. Porque luego dicen que no hay macro ni micro. Y ves unas declaraciones de... ¿De quién era, tío? ¿En la Blast? Simple. Sí, es verdad. Simple hablando de... ¿Quiénes ese? No lo sé. No me suena. A ver, es que decir que no hay macro ni micro, honestamente, yo creo que es bueno. Pero es que en todo en la vida hay macro y micro. Hay cosas que son en plan a gran escala, en general, y luego micro que son cosas en detalle, ¿no? O sea... Pero es que eso... Es que... ¿A qué cosa de la vida no podemos aplicar macro y micro? Cuando tú vienes de League of Legends y luego te pasas a un Luis Corpos, entonces es lo que te pasa. Ah... Que vas con el Handicap. Vale, vale, vale. Que te cuesta las cositas. Perdón, perdón, perdón. Eh... Está... El héroe del rey, de verdad, el Shadow Legends este. Madre mía, tío. Es el segundo mejor videojuego que existe. Se ha pasado la vida. El Counter Strike y luego el Raid Shadow Legends, chavales. Madre mía. Buena malita de Hobbit que yo, de verdad, dejad de ir a medio, chicos. No os hagáis esto. Es que está el señor Cho ahora mismo increíble, tío. Mira, Leo, otra vez. Por favor, Hobbit, para ya. Para ya, para ya, tío. Para ya, para ya. Para ya. que esto lo vamos a tener que subir a Porhub, tío. Bien, que le ponen a Racha. Está muy bien. Siro y ronda para el equipo de Gambit. Está fuera, Fanatic. Ha choqueado. Un recital. Un recital. Tiene la carita, ¿eh? ¿Cómo está ahí, Hobbit? Diciendo... ¿Cómo me voy a ir a comer una sopita calentita? Que tengo frío. Es que está de mate ese rollito de ese flow. De flow, señor Mayor. De... Está flow invernal, tío. En plan, uf, que bien mantré una sopita después. Es que Hobbit es el típico jugador que es imposible no querer, tío. Imposible no querer a Hobbit, tío. Imposible. Y este pavo, acuérdate que en el primer Gambit era el Star Player, tío. Con la Macten corriendo, haciendo kills. O sea, sería lo más parecido a Xil en este equipo de ahora. Y fíjate el roll que tiene ahora. Hombre, tío, volando, eh. Volando. Nada. Tampoco es que haya bajado mucho el nivel con los años, eh. No, pero te quiero decir, ha sabido adaptarse al cambio, evidentemente, que hay. Hobbit se lo ha montado muy bien, bro. Porque tuvo una época dorada en la que ganó un Major. Luego se casó, relax, chill, un par de añitos, de jiji, jaja. Y luego le ha dicho, bueno, vea, va, que me apetece volver a competir. Clic. Y otra vez ahí el acismo, tío. Se acojonan, tío. Bien, Messi. La kill de Messi. La kill de Messi, señor Merri, mancharle las latas, bulla que progresan los británicos, que se hacen con la bomba de B. Brolan, que hace la kill de continuación y, ojo, porque aparece de nuevo Hobbit. Ay, madre mía. Ay, 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 ay. El señor Chou, que le gana también al Dula Cream. Pon el 2 para 2. Es verdad que ha recibido muchísimo daño, pero todavía puede hacerlo. El equipo de Gambit. Brolan, que mete ya la incendiaria para comprar algo de espacio, algo de tiempo, rezando para que algo pase. Axel, que prepara un humo con click derecho, Jantzor, para poder cruzar. Es Moya, que tiene que saltárselo, porque acaba de flipar. Bueno, aquí la negoz Moya. Va a intentar acabar con Hobbit. A base Brolan. Y la ronda que cae por el equipo de Fanatic. Por lo menos para la sangría, Pedro. Por lo menos para la sangría. Sí, ¿no? Y por mejorar también un poco la imagen, ¿no? Te vas con un 16-6 y está feo. Si llegas a notar 7-8 rondas, qué sé yo, ¿no? Todavía parece que has competido un pelín más. Pausa por parte de Gambit. Groove que no quiere líos. Groove que quiere alicatar esto durante el posible. Y es que, fíjate, para el parcel tan abultado que había cosechado Gambit en esta segunda mitad, recordemos, era un parcel de 5-0 favorable al conjunto ruso. No habían hecho mucho dinero, ¿eh? Aquí iban a comprar muy todo, pero se van a quedar pelados de pasta. Y yo creo que por eso quiere pedir la pausa a Groove. Porque sabe que esto todavía se puede torcer. Todavía se puede complicar. Como vayan apareciendo las individualidades, como vayan apareciendo Messi, y Smooja. Los que han partido ahora los protagonistas, pero Oland, de esta, dijísimo, primera ronda, exactamente. Todavía puede dar algún sustitulo, ¿eh? Estoy contigo. Fanatic tiene todavía bases como para poder pelear, pero el problema es que vemos que cuando llega el caos, llega todo este tipo de ronda donde yo creo que Fanatic se ve un poquito más beneficiado, no la Fanatic Bullshit antiguamente, pero sí algo similar a eso. Creo que tiene más espacio Fanatic. Está apareciendo un señor que se llama Hobbit, un señor que se llama Xero o un señor que se llama Axil y te revientan. Es que no te dan chance. No te dan chance, tío. Está muy on point y es lo que tú estás diciendo, Pedro. Creo que tienes mucha razón cuando dices que al no estar aquí Navi, sabe Gambit que tiene muchas posibilidades de sumar un torneo de 100k ahí. Sí, los mil o no sé cuántos puntos del Pro Tour que te van... Además, recordemos, Gambit no es partner de Pro League. No, no, y no está en Katowice todavía. Claro, entonces necesitan ir sumando puntitos y asegurándose cositas. Buena enterrada por parte de Fanatic y la bomba de A, aunque la kill la consigue Xero para que su equipo juegue ya en tablas 4 para 4. Se cae a Axil, porque... Normalmente está haciendo una labor excelente en la defensa de esta bomba, pero aquí le ha costado un poquito más. Esboy está jugando súper hábil, ¿no? Buscando ese primer kill para poner la ventaja en América. El movimiento de Hobbit era una locura. Tres tíos aguantando el ángulo. Kriz con un posplan increíble. Saca dos bajas. Tienen que ir a guardar los jugadores de Gambit. A guardar, a guardar. Y Fanatic saca la ronda. La octava que llega, ¿eh? Su última compra, al menos en las próximas 2-3 rondas, tras pausa de Grud y aún así te la clava el equipo de Fanatic con una entrada magistral de Alex acabando con Axil. No es fácil, ¿eh? Llevarse a Axil por delante en ese tipo de envites. Y Hobbit lo ha intentado, pero era muy complicado. Tres tíos holdeando el ángulo de templo era prácticamente imposible. Te iba a comentar, Pedro, hay que tener en cuenta la economía del lado CT. ¿Cuántas rondas ha sacado limpias el equipo de Gambit? Pues muy pocas. Muy pocas, ¿no? No, ha sacado dos… Ha sacado una zumeco… Una con cuatro y… Y la otra con cuatro y luego ya ha perdido. Pero yo creo que han hecho bastante banco, pero para que veas tú lo costoso que es el lado CT, que cometes un par de errores y te metes en un marrón. Porque ahora mismo es Fanatic el que tiene el punto a favor. Oye, que de gestión de economía estos son el nuevo Astralis, prácticamente, ¿no? Un equipo que… Sí, son de los… Salvan muchísimo, ganan muchísimo dinero. No sé, me parece una auténtica locura lo que marca Gambit en ese aspecto. Bueno, pues vamos allá. Ronda 23 en la que… Aparte, con bastante favoritismo en un Fanatic, puesto que en Gambit solo hay dos armas. A ver, Interz. Uf, casi le pega la bala al Mulla, ¿eh? ¿Vos ya han detectado una de las M4? Ya saben dónde hay uno de los rifles. Aún así, van a entrar Brolan, poniendo el pechito con el lau cacao que viene a manos de Interz. ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Se resiste el segundo! Aguanta Interz, doble kill para él, que viene el ruso. Y va a seguir aquí, no se tiene por qué mover. Cae la poca utilidad que le queda al equipo de Fanatic. Llegan ya los refuerzos. Siro que pega la bala con el lau WP. No me puedo creer que vaya a ganar esto. Bueno, aquí el desmuya que pone algo de cordura. Interz que cambia la OSP. Tiene que recargar ese M4-1-S. Se van a dar la vuelta, ¿eh? Los voy a lo que está mirando es que no venga nadie por la espalda. La C4 es el que recorre de los sitios. Tienen que intentar recuperarla dentro de B. Interz sigue todavía aguantando en Sol. Ahora tiene a Alex y yo creo que ahora sí que se van a dar la vuelta. ¡Ay, qué bien, Alex! Aunque se va el casco, ¿eh? Se queda 34 y ahora la carrera. ¿Qué es un fake? ¿Qué es un fake? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! El cerebro de la galaxia de los fanáticos, tú. Cuidado, porque van a poder plantar prácticamente a placer. No va a haber mucha más resistencia. Les han hecho todo el lío, chaval. Desde que han cambiado también el tema de que cuando te pegan un headshot vas a tener solo medio segundo para ver lo que hay en la killcam, el tema de los fakes de cámara son mucho más creíbles. Sí. Sí, les falta calle a los de Gambete. Exactamente. Esas tonterías, fíjate cómo te las cambian. Vamos a ver. De momento, Inter ya limpiando medio porque quedan 20 segundos y no están cerca de A. No se escucha el Hobbit. Así que tiene que ser B. Bueno, he ido a chequear hasta la cocina, Alex. No... ¡Hombre, hombre, hombre! No ha querido dejar nada al azar el señor McMickin. Retake de dos para dos. Obviamente, para ser una eco de Gambete que le ha hecho bastante daño. Este es el duelo, el de Inter, C. Pero no le ha visto. Sí, pero es que están bastante separados. Hobbit, cuidado. Que Smuja está mirando a ese terro, ¿eh? Ya, de hecho, van los dos juntos. No va a poder... ¡Ahora, ahora, ahora! No encuentra algo hoy, pero no encuentra nada al pobre. ¡Hala, alegria, alegria! Le estaba aiteando, le pego un casco otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué casco le ha dado! ¡Menos mal que Smuja! ¡No se ha puesto nervioso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Smuja! ¡Mira, qué le dice la cámara! ¿Qué le dice, Owen? ¿Qué le dice? ¡Eh, a mí, a mí! ¡Pick me! ¡Aquí estoy yo! ¡Me he flipado! ¿Dónde vas tú? Pringao, ¿quién eres tú? ¡No te conozco, Hobbit! Oye, pues no se ha puesto nervioso, Smuja. Me parece meritorio porque a la que te llevas el casquito empiezas a ver a un tío ahí saltándote, comiéndote a quemarropa. ¡Qué valiente, Smuja! ¡Qué valiente que vala, eh! Yo creo que es la mítica de Smuja de girarse y decir ¡Pick me, pick me! La mítica de... ¡Venga, va! ¡Vuelve a abrirme! Muy buena ronda de Smuja, tío. Y parece que poco a poco las individualidades de Faraday que están funcionando del lado. ¡Bloody hell! ¡What on earth is this guy doing? No hables con la gente de Smuja. Tranquilo, Pedro, tranquilo. La pastita, debajo de la lengua. ¡Oh, joder! Qué suerte acaba de tener Smuja, por cierto, eh. ¿Quién es ese? ¡Uf! Pues el que acaba de hacer la kill de Nafani. ¡Ese es salvando de todas! ¡Se está salvando de todas! ¿Te suena, no? Pues poniendo el 5 para 4. Le está empezando a temblar el pulso a Gambit, eh. Ya pedía pausita el amigo Groove sabiendo que se podía liar. Cuidadito, eh. Cuidadito. Ganando muchos metros de nuevo Hobbit en medio. ¡Uñi, señor! De esta zona del mapa. Tanto en el primer bando como en el segundo. Se van a ir hacia la bomba de A. Estamos oyendo muchos ataques de la bomba de A en este ancillo. Sí, y muchos cambios de ritmo, eh. Para el final de ronda. Mitad de ronda, final de ronda. Les está gustando cambiar bastante. La deriva que no termina de ser clara. Hobbit, que tiene una posición importantísima para el control de medio y saber un poco lo que está ocurriendo. Y de momento, como tú bien dices, parece que van hacia A donde está muy bien asentado y esperando tranquilo Siro con una M4-1-S. Tampoco puede volver a piquear porque el contacto lo debería hacer su compañero Interz. Y a mí me da miedo porque es la típica setup en la que Gambit te saca dos kills. En A. No lo sé. Mucho humo aquí, eh. Muy buen humo de Interz. Tiene la ventaja. Se lo va a soltar Krimf. ¡Ay! ¡Qué vas con la C4! Pero ¿qué has hecho? Bro, es que siempre pasa lo mismo con estas setups. Es que no entras. Cuando están así, nunca entras. Pues nada. Se ha reservado un montón de utilidad el equipo de Gambit para los últimos compases de ronda. Y vaya, si lo han aprovechado. Es muy agaso. Queda solo. Encuentra dos kills. ¡Qué rondón! ¿Cómo está Butterfield? Terminando el mapa por todo lo alto. Pero con todo y con eso no está siendo suficiente para que sume rondas el equipo de Fanatic y lo está haciendo Gambit. Que con la decimoquinta va a tener seis puntos de mapa. Seis puntos de partido. Seis oportunidades para cerrar el Ancini y progresar por lower bracket. Mandar a los de Fanatic para abajo. Me da mucho miedo cuando ves este tipo de rondas y sabes lo que va a pasar. ¿Sabes? O sea, en plan... Es que la va a ganar Gambit. O sea, no hay manera de que esa setup se vaya al suelo. ¿Por qué? Porque ya ha hecho mucho desembolso de utilidad el equipo de Fanatic para poder hacer simplemente el acopio de ganar medio. Que no, ni lo has ganado porque Hobbit se lo ha quedado de gratis. ¡Qué jodid de medio, tío! Claro. Y vas con muy poca utilidad. Ellos han guardado lo último y creo que a jugar a setup cerrada no hay mejor equipo a día de hoy en el Counter Strike de la OCT. ¡Uf, Axiel! Me ha dado casco a Alex. Este está loco perdido. Uy, se va a llevar también a Broland, tío. ¡Qué rondón de Axiel! ¡Ay, la madre que me parió, Muito! Que se haya tirado a sedulos contra las AK con el BP9 que los ha reventao. Y espérate porque acaba de recoger a Aronaka. Se queda a 18 de vida y todavía la puede volver a liar. ¡Qué rondón de Axiel! El Vodka corre por sus venas. El Erzmirnov le acompaña. ¿Pero qué es esto, tío? Pues esto es un jugador increíble de CSGO y que tenemos también la suerte de verle jugar. Lo de Axiel es un desfase. Otro que va para el top 10, Muito. Otro que va para el top 10. ¿Qué ves? ¿Qué animal? Cada año, tío, cada año hay mejores jugadores de CS, tío. Y eso que el juego está muerto, eh. Totalmente. Juego muerto, pero... Jugadores cada vez más vivos, más ávidos, más inteligentes. ¿Qué... Climic? ¿Y qué narices le ha echado Axiel para poner contra las cuerdas a Fanatic? Ya no solo por los 6 puntos de mapa que tienen que levantar, sino por, claro, por esta situación de inferno numérica de 3 para 4 y el nerviosismo y el caos que te ha generado ese movimiento tan agresivo de Axiel. Mira ese tap de A, mira ese tap de A, Pedro. Mira ese tap de A. Contacto de Hobbit, escondes y juega algo tu compañero. Juega tu compañero ahora. Juega tu compañero. Te escondes y ya está. Una para Hobbit, otra para Axiel. Eso, escándalo. Es un recital absoluto, un clínico de cómo defender en cualquier mapa. Da igual cuando lo digas, quien se queda solo, cae a manos de Rafani y Gambit, que celebra la victoria, se llevan el mapa de Anzen y continúan por el Upper Bracket. Arrancan con victoria esta índole de Stream Master de Invierno. ¡Gracias! 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 Bueno, pues volvemos después de esta breve pausa para ver ya lo que ha sido el final! Ojo, entrevista con Hobbit. Señor Chou, a ver que te cuenta. No, es como es nuevo. Hemos practicado mucho contra ellos y hemos entendido King of guys exactamente lo que serán les harán contra nosotros y sé Dios. Por otro lado, строílos. Para ellos, Alex, fue un buen piso por él. Él nos leó como un libro. Y sí, esperábamos que es un gran desafío. Ahora, cuando llegaste a la salva, ¿de la matcha jugó como pensaba? ¿Sí? ¿De la matcha jugó como esperábamos? Sí, es difícil, sinceramente. Mucho nervioso y mucho más de la mente. Y me sentí que preparábamos para nosotros. Y sabíamos qué vamos hacer y qué plan tenemos. Pero nos hicimos buenos shots hoy. Y nos hicimos buenos damage. Final pregunta, Hobbit. A lot de personas hablan de la Gambit style de Counter-Strike. ¿Crees que eso es un avance mentalmente? Es un interesante. Hay muchas tacticas, muchas estructuras. Tenemos muchas cosas teóricas y es interesante, para ser honesto. Bueno, Hobbit, muchas gracias por tu tiempo y mejor de suerte en el resto del torneo. Sí, muchas gracias. Es que es el puto amo. Es que es tremendo, Hobbit es Dios. Te lo estaba poniendo por el chat Iwanol. Hobbit corazoncito, ¿no? Y luego dice Alex Watts, dice, Hobbit, me cae muy bien. Es que lo hemos comentado en el partido. O sea, ¿cómo no te va a caer bien Hobbit? Si es que Hobbit tiene que caerle bien a todo el mundo. Que tío, sale ahí con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, bueno, pues sí. Y pues le preguntaron un poco por el nuevo fanático. Y dice, a ver, ¿nuevo? O sea, le sale así como sorprendido. A ver, no es tan nuevo. Dice, hemos prácteado un montón con ellos, ¿no? Está descojonado, Hobbit, tío. Es el amo. Básicamente eso, diciendo que, como decía Moito, ¿no? Pues que había mucha preparación, pero es que también se conocían mucho. Ha dicho también que enhorabuena a Alex, porque le parece que lo ha hecho muy bien, sobre todo por esa ronda de pistolas, ¿no? Con los cuatro agentes. Dice, nos ha leído como un libro, dice el tío. Claro, es que se ha quedado ahí apostado en la cajita y luego es que las cuatro balas que ha pegado también, porque tú puedes tener la mejor lectura del mundo, que si no pierdas esas balas… Exacto, exacto. Así que nada, un grande hobby, gran entrevista y gran partido el de Gambit. Estamos viendo mientras tanto, gracias, Rafita. Por cierto, siempre hay al quite, siempre hay al pie del cañón, con ese picture in picture, ese P.I.P. Para que veamos un poquito, pues como aparentemente, y a pesar de ese esfuerzo de Madden y compañía, Virtus Pro parece que se va a llevar el Ancien. Es cosa de rusos, es cosa del CIS, muy tú. Es cosa de que cuando empiezas del lado de ti y consigues sacar las rondas necesarias, pues se te pone mucho más de cara. Bueno, también lo que quiero comentar de este partido, tío, que hemos visto es a Messi jugando de 10, hemos visto muy bien a Smuya, hemos visto muy bien a Alex. Es un rato de un ante, Muito, por favor. Bueno, es verdad. El 10, el 10. Pero creo que Gambit ha hecho mucho daño, tío, en la lectura de que había problemas serios en A con Kriz. A Kriz la han sacado del partido. Pero además, para mí es una doble vertiente, y perdón, que te corte, Muito, ya no solo por sacar a Kriz, sino por evitar precisamente a Messi. Que yo creo que en el front-to-front es probablemente uno de los jugadores más peligrosos de Fnatic, ¿no? A mí no es lo mismo, sí. Yo creo que ahora mismo, si tienes que ir a buscar a alguien, Messi es Muya, son los más peligrosos. Luego ya verán Broland y Alex, al que ve un poco más fuera es a Kriz, que yo creo que llevando tanto tiempo jugando en sueco, todavía le está costando la adaptación al cambio de idioma. De hecho, el entrevista prepartido es el que decía que estaba siendo muy difícil. O sea, él ha dicho claramente eso. Ha dicho, claro, entre que ves otro estilo de juego, que Alex viene, pues eso, de otro idioma, claro, de escena francesa, aquí tenemos un cachondeo, tenemos un popurrí anglosueco francés, galo, que se te va de las manos, ¿no? Esto es una locura. Esto es, claro, bueno, al final hay que recordar que sí, que venían invictos y que venían con una racha escandalosa, pero que es un equipo que lleva un mesecito de rodaje, con Esmuya, con Messi un poco más, con Messi y Alex, ¿no? Pero, vamos, que evidentemente hay que ser pacientes y hay que darles tiempo. Yo creo que es un equipo que ya no de cara al futuro, que también, pero incluso en esta y en Winter, todavía pueden hacer cositas. Para mí es un claro candidato a llegar a unas semifinales. Se ha enfrentado contra uno de los equipos que están llamados a ganarla. Totalmente. Claro, perder y encima en un búho… Se te han torcido ya con una mala primera mitad. Claro, porque han sacado, lo que comentábamos, han sacado a Krenn del partido, lo ha aprovechado muy bien el equipo de Gambit y han tenido, comentamos siempre, un gran plan del lado Terro y luego del lado CT, es un equipo que son robots. No cometen errores, setups perfectas, gasto de utilidad, el justo, necesario. Siempre hay una extra, un humo, un molo, una flash, algo que les sirve para poder parar el último envite. La ronda esa es la que entraba con Antiquena con 20 segundos y todavía tenían tres humos, tío. En cuanto lo he visto, Pedro, he dicho, está la gana Gambit, porque es que son las típicas. Dos jugadores en un ángulo cerrado y uno con un humo. Sabes que cualquier movimiento que vayas a hacer te lo van a penalizar. Y más, estamos viendo ya, por cierto… Un mensajito que le está dando en KJ a Sirson. Ay, preparándose los teutones, preparándose los alemanes para intentar dar la sorpresa contra un faceclank que para mí es ligeramente favorito. Faceclank en lana a mí me da mucho miedo. Desde luego que sí, además vienen ahora con el traje de Gotham City, van con el plus de Batman. Nosotros que nos vamos a una pequeña pausa y nada, en cuatro minutillos nos lanzamos a por el Big Face que empieza en nada. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!